Puesto número 12, el primer extremeño en llegar a primera, el club polideportivo Mérida. En Extremadura habíamos alcanzado la década de los 90 y ningún equipo jamás había estado en primera división. Eran años en los que se disputaba todavía eliminatoria de promoción entre equipos de primera división y de segunda. Quien abre la puerta de primera división es el Mérida. Supuso como una bocanada de aire fresco, es decir, estamos aquí. Aúpa al Mérida, aúpa a Extremadura, aúpa a Viva la Madre, con periódico. Reivindicó algo que le falta a una comunidad entera, que es el sentirse parte de la modernidad. Es un territorio muy, muy abandonado y es un territorio precioso. Y a nivel futbolístico les ha pasado siempre lo mismo. Es la apertura de, si se permite, la edad de oro del fútbol extremeño. Fue una obra de José Fouto. Mérida y Fouto es un apellido que allí ha tenido siempre mucho poder. Un gran entrenador, le asciende dos veces, asciende en el 95, que recordar, y luego en el 97 y desciende. Juanma Prieta, el delantero que es estrella del ascenso. Me acuerdo de Canabal, de un delantero que era como una de las referencias que tenía el Mérida. Simbal, el mediapunta brasileño. Era muy, muy bueno. Técnicamente fantástico, leal en la portería, Luis Sierra como central. Un equipo que rezumaba la ilusión de la primera vez de plantarse en el fútbol profesional. Mi equipo de toda la vida se va a enfrentar al Real Madrid de las estrellas, al FC Barcelona. Ese orgullo formaba parte y formara parte durante toda la vida de esos aficionados que pudieron disfrutar de su equipo en primera. Y recuerdo sobre todo el crecimiento totalmente anómalo de su estadio. La desproporción entre las tribunas y las gradas de fondo. Luego lo relevó el ex-Cremadura. Hubo un momento en el que parecía que sí, que iban a llegar para quedarse. Y levantó ternura. Y bueno, lo de siempre. Los canabales de la vida, los representantes de la vida, las codicias de la vida acabaron con aquel proyecto. Y bueno, lo de siempre.